Alumnos del sexto grado de la institución educativa privada Mi Dios y Gran Yo Soy participaron de una ceremonia de graduación con motivo de haber culminado la primaria. Los egresados de esta casa de estudios estuvieron en compañía de la plana docente y padres de familia. Cabe indicar que los padrinos de dicha promoción fueron la alcaldesa de Pueblo Nuevo, señora Mariela Ormeño de Peña y el doctor Carlos Olivera Ramos, regidor de la comuna. Dos y medio, tres, bravo, aplausos, aplausos para los niños de la promoción 2014, María Elena Tazay con Crisóstomo. Música A ver los niños, por favor, en la misma posición, los niños. Música Fuerte palma para Cielo, seguidamente viene Gutiérrez, Felipa, Edi, Piero, para Piero. Seguidamente viene Hilario, Tawada, Johanna Roni, fuerte palma para Dayana. Que tengan ustedes una muy buena noche. Agradecerle a los profesores del aula por elegirme como padrino a mí y a la señora Mariela Ormeño. El día de hoy nos acompaña sufa, Felicet. Y nosotros estamos muy contentos de haber sido apadrinar esta promoción. Esa institución particular, mi Dios es grande, yo soy. A nuestros ahijados, desearles lo mejor del mundo. A la promoción 2014, María Elena Tazay con Crisóstomo. Desearles todos los éxitos, a nuestros ahijados, que les vaya muy bien y que empiecen una nueva etapa. Desarrollar todos sus conocimientos que han sido formados por sus profesores. Nosotros de verdad estamos muy contentos de estar aquí hoy con ustedes. Y desearles a ustedes todos los éxitos del mundo. Gracias. Fuerte palma para el señor Padrino. Seguidamente tenemos a la representante, la madrina, la señorita Mariela Lisset Peña Ormeño. Primero agradeciendo a Dios, buenas noches con todos, padres de familia, profesora, ordenadora y todos los presentes. Primero, la disculpa es el caso porque no haya podido venir mi mamá por un problemita de salud. Segundo, para felicitarlo por la organización para este evento con sus hijos. Tercero, para exhortar a los padres a que apoyen a sus hijos en esta nueva etapa tan maravillosa que ellos empiezan. Así mismo, para... Ya está cerquita la Navidad. Les cierres a todos una feliz Navidad. Y que no se olviden que lo poderoso que existe en la oración. No nos olvidemos nunca de la oración. Gracias. Gracias.